Yo creo que en la siguiente batalla ya conseguimos todo lo que hace falta para ganar. Pero un pirata podría dañar seriamente tu salud, si no. A ver las que me faltan. La gente que... la tengo, la tengo. La tengo, la tengo. La tengo, la tengo. Sí, la tengo. Sí. Sí. ¿Esta cuál era? Esta creo que no me han dado la respuesta. Sí, que las has aprendido. Ah, vale, sí, sí. Me la dieron, me la dieron. Vale, luchas como un granjero. Ah, qué básico. Que apropiado tú peleas como una vaca. A ver... He hablado con simios más educados que tú. Esta era la nueva, ¿sí? Esta era la nueva. Vale, vamos a ver qué nos dice. Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria. Yo creo que tengo que tener ya todos los contrainsultos, ¿no? Demasiado gobo para mi nivel de inteligencia. Ya, ya. Estaría acabado si lo has asado alguna vez. A ver, está, está por aquí. Estaría acabado si lo has asado alguna vez. Vamos a probar con las frases de la maestra. Así, alguna que vea que no me... Eso mucho. A ver si sacamos la respuesta. Mis enemigos más sabios corren al verme llegar. Está seguro que es el aliento. El aliento. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. Eso no vale. Veo que estás usando los insultos de los World Master. Qué tío. Vale, no podemos usar los insultos de los World Master para conseguir respuestas. Vaya por Dios. Pues tenemos que imaginárnoslos todos. Yo creo que ya tengo todas las respuestas. Así que... Esta vez sí que voy a ir a por todas en la revancha. Esta vez sí. Esta vez es nuestra. Esta vez es nuestra. Vamos allá. Vamos allá. Sí, señor. He vuelto. Y esta vez sí que te espero una buena. Venga, vamos allá. Ya no hay técnicas que te puedan salvar. Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido. Perfecto, perfecto. Esta vez sí. Vamos a ver. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Ya sé cuál es esta. Ya sé cuál es esta. Ya sé cuál es esta. Me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. ¡Estás perdida! Ordeñaré hasta la última gota de sangre de tu cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto. Ya sé cuál es la respuesta esta también. ¡Joder! ¡Qué apropiado! ¡Tú peleas como una vaca! ¡Ja, ja! Voy a hacerte un perfecto. ¡Perfecto! ¡Tengo el coraje y la técnica de un maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! También me sé la respuesta esta. Es que es súper evidente. A ver. Estaría acabado si la usases alguna vez. ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Veo gente como tú arrastrándose por el suelo de los bares. Hmm. Esta no era la del aliento. Así que tiene que ser otra. A ver. Arrastrándose por el suelo de los bares. ¡Ja, ja! Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria. ¡No, no es esa! ¡Ah, mierda! ¡Joder! Eres como un dolor en la parte baja de la espalda. ¡Joder, tío! Me un dolor en la parte baja de la espalda. ¡Mmm! Esta no la tengo. Quería asegurarme que estuvieras a gusto conmigo. Podría ser. No creo. Ya te están fastidiando otra vez las almorranas, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡He ganado! ¡Toma ya! Espero que estés satisfecho. Uy, ya lo creo que sí. Ahora podrás fanfarronear con tus amigos sobre cómo venciste al Swordmaster. Necesitarás una prueba. Toma, esto les convencerá. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya hemos completado la primera tarea! Eran tres. Lo siguiente es robar un objeto de la mansión de la gobernadora. Y lo último, no recuerdo lo que era. ¿Qué es lo que me ha dado, por cierto? ¿Camiseta 100% de algodón? ¿Es esto lo que me ha dado? ¿En serio? No jodas, tío. Pone, he vencido a los Swordmasters. Sí, pues eso es lo que me ha dado. ¡Bien, pues ya está! Ya hemos vencido a los Swordmasters. ¡Ya queda menos! ¡Ya queda menos! ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de zarpar rumbo hacia Monkey Island! ¡Ja, ja! Bueno. Próximamente iremos al bosque. Y seguiremos las indicaciones del mapa. ¡Oh, bueno! ¡Qué diablos! Voy a hacerlo ya, coño. Claro, vamos a hacerlo ya. Estamos en el cruce. Estamos aquí mismo. Vamos a... ¡Hostia, un pirata! No, no, yo ya no necesito pelear más. Perdona las molestidades. Ya me iba. Vamos a ver. Voy a guardar primero la partida. Por si las moscas... Guardamos la partida. ¡Perfecto! ¡Ah, joder! ¡Qué pesados los piratas! ¡Qué pesaditos estáis! Que ya me voy. Y... Venga, vamos a... ¡Al cruce! A ver. El mapa. El mapa. A ver las indicaciones. Fondo. Dos, tres, cuatro. Fondo izquierda-derecha. Vamos a ver. Fondo es... Imagino que... Fondo... No, fondo será... Pero por aquí o por aquí. ¿Por dónde? ¿Por cuál de los dos? O sea, no hay manera de saberlo. Bueno, yo voy a ir por aquí. Fondo. ¡Oh, amapolas! Son de un amarillo que un tanto chilló. Bueno, no sé si serán amapolas o no. La verdad es que no tengo ni puta idea de flores. Fondo izquierda... Izquierda y... Derecha. A ver, siguiente. ¡Oh, otra plantita! Parece una raíz del montón con las mismas flores rojas que brotan por todo el bosque. Vale. A ver, a ver, a ver. Mapa. Siguiente es... Izquierda-derecha-fondo. Vale. Izquierda... Derecha... Fondo. Bien, creo que estamos avanzando. Creo que estamos avanzando. Vamos a ver... Estas plantas que hay aquí. ¿Qué planta tan bonita? Sí. A ver... Siguiente... Indigación. Derecha-izquierda-fondo. Vale. Derecha... Izquierda... Izquierda... Fondo. Sí, hemos llegado. Vale. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Coño. ¿Un cartel? El legendario tesoro perdido de Melee Island. Esta cuidada reproducción de la historia de Melee Island ha hecho felices a miles de piratas aprondices y a sus familias durante generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla. Así que no te pases con el tesoro. Deja algo para el próximo. Vale, esto es bueno. O sea, ya tenemos dos de las tres pruebas completadas. Aquí ya hace un tesoro de valor incalculable. Bien. Tendrás que cavar para poder creerlo. Pagado por la cámara de comercio de Melee Island. Vamos a usar nuestra pala. Vamos primero a situarnos en la X. Usar pala con X. Esto no tardará demasiado. Venga, vamos allá. A por nuestro tesoro. Sí, señor. Y ya tenemos dos de las tres pruebas superadas. Joder. Esto va rápido. Esto va rápido. Horas más tarde. Creo que he tocado fondo. ¿En serio? Vaya. Es una camiseta. No es de mitad ya, pero es bonita. Vaya mierda el tesoro. Más horas más tarde. Ahora pues. Pues ahora ya sí que está. Tenemos. Una camiseta. He encontrado el tesoro de Melee Island. Y solo he conseguido esta estúpida camiseta. Sí, Gai Bruce. Así es. Bueno, pues. Pues ya está. Ya está, amigos. En el próximo vídeo continuaremos. Con la última de las tres pruebas. Hasta la próxima. Acogedor.